¡Un ejemplo de ojo irritado! ¡No te sientas ofendido por eso! ¡Vamos, Babs! Y Blocky ha tenido un mal día. ¡Lo siento mucho, pero no te ves tan mal! ¿Tenías algo que decir? ¡Ah, sí! Quería recordarles que hoy es el día en que tomarán la foto de la clase. ¡Basta! ¡Me voy a casa! ¡Debemos tomarnos la fotografía! ¡No puedo ir así! ¡No debes tomarlo tan a pecho! ¡El anuario no será el mismo sin ti! ¡No iré! ¡Me botaré hasta mi casa y olvidaré que todo esto sucedió! ¡Pero Blocky! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Ya voy! ¿Has tenido antes la sensación de ser observado? ¡Piso húmedo! ¡Bien! ¡Ahora sonrían todos! ¡Mira! ¡Ya soy normal, Babs! ¡Mira! ¿Estás bien? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Te dije que podía salir de esto! ¡Fue muy fácil! ¡Sí, claro! ¡Bien! ¡Ya saliste! ¡Eso es lo que importa! ¡Espera un momento! Creo que fui... Creo que fui un... ¿Tonto? ¡Sí! ¡Sí! Pero quería decir que yo lo... 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 ¿Siento? ¡Sí! ¿Y si vuelvo a llamarte mascota del profesor? ¿Puedo romperte las piernas y usarlas de almohada? ¡No pongas palabras en mi boca! Esta será una gran fotografía para el anuario. ¡Sonrían! ¿Mamá? Y así termina el viaje por la mente del pato Floki. ¡Coyote! ¡Coyote! ¡Coyote, mandarlo! ¡Coyote! 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 ¿A dónde van? Se acabó el show, Floki. ¡Adiós! ¿Qué? ¿Tan pronto? ¡El fin! ¡Vaya! Otro programa y lo único que hice fue dar unos pasos. ¡Mi agente va a saber esto! ¡Llamarse! ¡No! Recuérdeme despedirla, ¿sí? ¡Sí!